Muy bien, seguimos con las misiones y ahora desbloqueamos las nos llamaste de conquistar territorios me dicen que voy a comprar una misión, ok no creo que vaya a comprar sofás este tubo para el territorio de vallas o vallas es que voy a venir para quedarse con ese territorio ok voy a comprar algo de mas voy a llevar el brindaje y ahora si vamos creo que tengo suficiente munición para apañármelas ya después los vallas, conforme vayan muriendo les puedo quitar su munición voy a comprar un color morado, ok voy a abrir aquí y tengo que matar a unos 3 creo que estoy en crimen par ok pero donde están voy a pegar el crimen aquí vienen si... no me va a atacar pero ah, vienen para atrás aquí vienen aquí vienen aquí vienen aquí vienen aquí vienen por ambos lados bien y no le da mas Bien ¿Cómo les tengo que agarrar esto? Bien Está marcada en color verde Ok Ok, ya lo sé Vamos a hacer un reino de tu banda en este territorio Ya Vamos a hacer un ataque de las bandas venidas y tendrás que defenderlo ¿Qué es eso? No es razonable Vamos a hacer un ataque de rojo y aparecerá un icono en el radar Lógicamente Obtendrás respeto y dinero por conquistar un territorio indigno pasado en el garaje de Grove Street Más les vale Y ahora sí Bien, ahí viene Bien Bien Uff, también vamos a ayudarles Uy, tiene una arma fina, eh Bien Nooo, mataron a uno Pero pues, no se transformarás en caminante Queda uno Bueno, ya me he pasado bastante así que Ya, nos vemos en el siguiente video No 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 No